Muy buenos días a todos y todas, nuevamente aquí con ustedes y una presentación que corresponde precisamente a este año que involucionó en conmemoración al Bien Mundial de los Humedales, la Comunidad y en el marco del año jubilar de la Universidad Central de Venezuela, y directamente al trabajador que está desarrollado dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela, en conjunto al Centro de Estudios Sociales y Culturales y la Sociedad Botánica de Venezuela, este trabajo que corresponde a la socioconservación de Morichales en el estado de Monaga, aproximación de la experiencia socioacadémica en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Esto es una experiencia de trabajo en la cual nos hemos inversado un grupo multidisciplinario de trabajo dentro de lo que corresponde al contexto de trabajo de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Para empezar, tenemos que recordar algunas particularidades citocolóricas del estado de Monaga, en el cual, si pueden ver bien en la gráfica, observan que hay una zona demarcada en azul, lo que corresponde a la zona circunvestina de la ciudad de Maturín, como pueden apreciar. Esta distribución geográfica corresponde a propósito de esta zona, lo que son las zonas de bosque y oscitos asociados a Palmares, en este caso, los Palmares de Mauritas y Sosa, que están en la zona periurbana de la ciudad de Maturín. Estos morichales, mal llamados morichales urbanos, se han mantenido a lo largo del tiempo como modo de sustentabilidad y por la alta incidencia de zonas de alto contenido, donde pueden ubicarse mejores zonas para el manto geático, donde pueden muchas urbanizaciones, en este caso, pueden acceder al agua potable. Una de las cosas que caracteriza dentro del estado monarca, estamos hablando alrededor de 26 y tantos ecosistemas en total, pero cuatro son los más significativos que requieren por dentro de la evalda. Uno de los principales son los bosques de galería, que vamos a conseguir ni un asociado a las zonas por años de la ciudad, pero también que están muy concentrados en el pibemonte del Turiniquir, los bosques de silo, que son más comunes en cierta forma. Las tabanas arboladas o inarboladas, como son muy características de todos, tanto llanos occidentales, en este caso llanos orientales, y por supuesto nuestro ecosistema principal, que es el ecosistema de bosques hidrópicos asociados a farmales, en este caso que son farmales de morichales. Los morichales como ecosistema particular, como son ecosistemas que están en las partes más bajas de las tabanas, se encuentran en el acumulo de agua allí, y que sustenta los mantos creáticos que se mantienen allí, pues es una zona muy propicia para la que corresponde al desarrollo de las pambas morichales o la morita flexuosa, que tiene su consistencia, su consistencia va a depender mucho sobre todo de lo que corresponde al nivel de agua que se mantenga en la zona y sobre todo la calidad del agua. Por supuesto, con todo lo que corresponde a las plantas o restos de los seres vivientes que son asociados al ecosistema. Como bien lo indica, esta relación que presenta Fernández de una distribución de los morichales en la zona llanera de Venezuela, como ustedes pueden ver, es una gran extensión que atraviesa totalmente Huarico a lo que corresponde también al sur de Suáten, y como pueden ver en la gráfica, todo el estado monadero como está bien distribuido el ecosistema como tal, es una muy buena regla, estamos hablando casi de un 80 y tantos por ciento de la distribución del estado monadero con este tipo de ecosistemas. Igualmente Fernández, para el 2006 caracteriza en una esquema, como es el que estoy presentando aquí ahorita, que, específicamente, a partir de lo que es de las partes altas de la tabana, donde está la zona de la formación misma, necesita la percolación del componente de agua y va a sentarse en lo que va a ser la cuenca, como tal, donde se distribuye la mayoría de las palmas. Entonces, se puede ver zonas transitorias donde la presupuesto está en la parte alta de la tabana y luego entrar a lo que corresponde al bosque inundable o la zona de Morichal. Esto, la variabilidad de que sea bosque inundable o no, va a depender, precisamente, de la evolución que, en su momento, Palabón se le presentaba en 1987 con respecto a la sucesión natural de los ecosistemas de Morichal. ¿Qué pasa, precisamente, de la parte de la tabana inundable hasta un bosque, mantener el centro Morichal abierto o cerrado y luego, sucesionalmente, pasar hasta el bosque de extracción y, al final, mantenerse como un bosque siempre verde de la tabana estacional? Eso, que de qué va a depender, precisamente, de este cambio de tránsito a propósito de él, es el nivel de agua que se mantenga dentro de este dicho. Este ecosistema, por su importancia, en lo que corresponde al requisito de mantenimiento del agua dentro del componente agorio de los terribles de Morichal, son varios los problemas ambientales que se asocian a la sostenibilidad de dicho ecosistema en todo lo que corresponde a la zona periurbana y urbana de la turista. Tres son los principales. Uno de los primeros es la deforestación para lo que es la avalanza local y particular que corresponde a las sembras de conozco, pero que, indiferentemente, siempre abarca muy buenas proporciones y, por supuesto, afecta directamente en Morichal. Otro de los problemas muy comunes es el vertido de aguas sotigales dentro de una puesta de Morichal. Y, por último, el desplazamiento del bosque para poder construir viviendas en sus alrededores, que eso es una de las prácticas que últimamente a las que es más afectado y que se mantiene a propósito. Por supuesto, todo esto violando lo que corresponde en el decreto 8.4.6 del 5 de abril de 1990. ¿Qué mantiene lo que es la franja la franja adyacente de lo que es Morichal? De lo que corre... De la... De lo que es el cambio del ecosistema hacia la sabana hacia el Morichal, a partir de esta franja debía contarse hacia la sabana 300 metros, cosa que no se ocurre. El problema de la constitución, como lo que vamos a ver en estas gráficas anteriores, pues, hacer problemas antrópicos deben ser los mismos seres humanos que deben de tratar de buscar la manera de revertir los daños sucedidos o, por lo menos, mantener la sostenibilidad a que ellos sigan sucedidos. Un poco de ese trabajo de lo que ha sido el PPG en gestión ambiental en conjunto con las comunidades que han participado y que están asociadas a estas cultivaciones ecológicas, pues, se han mantenido ya una serie de trabajos muy interesantes que es lo que parte de lo que vamos a presentar ahora, así como, este, que es lo que hemos realizado desde la Universidad Bolivariana de Venezuela para que, este, exista esta construcción de la socioconservación que es una, es un área que es relativamente nueva en el área del asiento, este, eh, y que, por supuesto, hemos desarrollado dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Una de las primeras, lo que tenemos que tener muy en cuenta para poder, entrar en la plataforma, más que en la plataforma, es el espacio común de trabajo donde podemos hacer esta experiencia. La Universidad Bolivariana de Venezuela tiene un espacio, se llamarlo de una manera, no es una materia, no es una unidad circular más, sino es una unidad básica integradora donde nosotros, eh, los personeros de la comunidad, los estudiantes y el cuerpo profesoral se integran dentro del contexto del problema socio-industrial. Por supuesto, la idea es ir trabajando dentro de las comunidades y conociendo a las personas dentro de la comunidad, de incorporarse a la dinámica de la comunidad y a través de precisamente métricos y procesos etnográficos y, por supuesto, y sistematizando esa experiencia que a partir de este proceso etnográfico se va a generar. Cuando se mantiene la dinámica dentro de esos elementos etnográficos y la interpretación de experiencia y se va a recrear o vamos avanzando, vamos involucrándolo más dentro de las comunidades como tal, pues se convierte en un, ya lo voy a saber, muy permanente a lo largo del tiempo que va a desembocar a una investigación participativa o de federación como este que se conoce en la literatura. Esta investigación ha llevado a propósito de trabajo, por ejemplo, en el caso de una experiencia muy interesante que hemos generado hacia el Marucha de las Delicias, un espacio que se había abierto inicialmente con la fin de recrear un jardín botánico instituto que lo que era en su momento correspondiente al trabajo académico que tenemos con la Universidad Bolivariana de Cera y este espacio que se estaba generando donde los pasajeros estaban desarrollando actividades, por ejemplo, para poder hacer levantamientos geográficos con este ejercicio en los recorridos del campo que corresponde y en el mismo espacio sobre toda la dinámica de clase. Tuvimos una experiencia muy formidable de coger el trabajo que estamos haciendo con la fundación de los museos nacionales que en este caso con la gente del Museo de Ciencias recreamos una exposición que llamaba Agua de Vida con B larga y Agua de Vida con B pequeño que se mantuvo por un criterio de casi un anual y tanto en el Museo de Ciencias donde se recreó todas las experiencias inmortales de problemas de su conservación tabiaca a propósito de todo ello y comandó como epicentro el elemento Agua como proceso de fundamentación de esta definición. Muchas veces para poder trabajar dentro de las comunidades previamente las actividades de interrelación previamente las hacemos dentro de la misma universidad como en el caso hemos tenido con la profesora Blanca Fede en su momento y el trabajo en título con las comunidades de los estudiantes dentro de los autosistemas y las zonas donde ya están las aplicaciones. Esto nos ha llevado por ejemplo a trabajos muy recientes para tratar de recrear lo que es el escase de lo que era antiguo jardín botánico para tratar de lo que por elementos desde el mismo jardín nació con violando el decreto 846 pues ha sido una zona estropeada y la universidad está tratando de tomar su elemento para ver si dentro de ese espacio se genera lo que es la estación experimental maestro que no se vive ganada que es uno de los ecólogos y ambientalistas más reconocidos dentro del estado y que ha aportado en función sobre todo lo que ha sido la conservación de todos los espacios naturales pero especialmente en muchos años esto nos ha ayudado a generar una línea de investigación que ha sido la línea de los espacios naturales dentro de la región oriental y tres proyectos fundamentales la dinámica la dinámica vegetal en los hidrógenos y la sociedad palmar que es lo que estoy presentando en este momento y como parte de ese proyecto un segundo proyecto que ha sido el manejo sociológico de la biodiversidad vegetal que ha comprendido un trabajo muy amplio con respeto por ejemplo el caso de la presentación siguiente del caso de Manglares que hemos trabajado y hacer el trabajo que hemos hecho en el mismo que de Montes que estoy viviendo levantando parte del trabajo dentro del parque nacional de Montes un tercer proyecto donde estamos haciendo un análisis exhaustivo tanto en la región dentro de la ciudad de Maturín una experiencia entre varias comunidades por años de Montes que se la está morada y con la etna botánica dentro de la región ambiental que hemos desarrollado un trabajo muy interesante con un elemento de trabajo allí de entrevistar a algunos maestros algunos personeros que han desarrollado actividades etna botánica dentro de la región y estamos sistematizando esta experiencia por supuesto dentro del espacio de la misma universidad bolivariana en Venezuela hemos hecho un montaje mantenemos un herbario donde actualmente nos colaboran parte de nuestra pasante tenemos un dibujante botánico que está sumado a parte de las actividades de ellos la misma profesora es la piña ha estado trabajando con nosotros así que parte de los dibujos como lo mostramos aquí en la parte de la muestra de los dibujos que en este caso el jefe sonramos desarrollado dentro de un trabajo con fin de precisamente mostrar lo que es la flora en la botánica en este caso que es la primera aproximación que queremos hacer para hacer luego una flora muy ampliada de lo que es la que tenemos aquí ha sido varias generaciones de trabajo en la figura aparece la primera generación de los compañeros que empezamos a trabajar dentro de la universidad generando la experiencia del herbario luego el montaje botánico hasta ahora todo el resto de las niñas en su momento y la oportunidad que tuvo ser coordinador de dos grados pues también el grupo más pequeño mantuvo la minoría y por último bueno que tengo una testista doctora he estado trabajando en función de todo este sistema y actualmente varios pasantes que no han apoyado ya vamos como de una sexta generación en la que estamos trabajando a pesar de todos estos momentos tan duros y difíciles que estamos viviendo a nivel mundial pero que igualmente estamos desarrollando pues me he agradecido a todos los que han sido desde el año 2008 que estoy trabajando en 2006 entre los proyectos de la Universidad de Bibergina de la Unidad 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 y todas las comunidades que se han incorporado al trabajo en el Machaco en la Unidad de Sur en la Unidad de la Unidad y todas ellas que han sido testigos de este trabajo y que han sido trying to hacer que hoy son ofertas buenas y que bueno hemos salido de la de esta invisibilidad en que nos mantenemos estamos en la hora un centro de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de los primeros contactos un correo electrónico y bueno por supuesto encontramos abiertos a sugerencias a trabajos y a trabajar por supuesto en Mancomunamiento muchísimas gracias por su atención Gracias.